El taller en general son divertidos porque acá como que hacen ejercicio así pero a la vez como que hacen juegos interactivos que a la vez te ayudan a hacer ejercicio. A veces hacen competencia es bueno aquí, me gusta. Acá me gusta porque también hacen como a las señoras más adultas así como también les hacen a ellas no sólo se preocupan por la salud de los niños sino que por todos. Participo en el taller de consignamiento físico y la verdad la experiencia ha sido súper enriquecedora porque la verdad el ejercicio da mucha energía para el resto del día y la verdad que ha sido una experiencia súper rica, aparte que el profe es súper motivador, nos encantan las clases del profe, nos gustaría que de repente tuviéramos un poco más de clase, de repente quizás un día más a la semana pero de verdad ha sido una experiencia súper rica y enriquecedora para todos porque aparte que estamos haciendo en conjunto con los niños, entonces los niños se motivan, nosotros nos motivamos, entonces de verdad que es muy rico el taller, así que eso. Bueno, hoy en día nos encontramos en el sector de Romeral ya en la cual les voy a contar un poco sobre las sesiones o rutinas que estamos trabajando con nuestros adultos, adultos mayores, niños y jóvenes. Bueno, principalmente el potencial es sacar a los niños de las casas ya obviamente y enseñarles el hábito de que tengan una vida mucho más activa, una vida más sana, haciendo actividad física y obviamente compartiendo con otros niños. La idea también es ir sociabilizándolo, no solamente compartiendo con las personas que ellos conocen sino que con otros niños que lo mejor no conocen y así para que tengan en este caso se refuerce mucho más el trabajo en equipo. Y con los adultos mayores es seguir reforzando, que tengan una vida mucho más activa, mucha más sana y todos sabemos que a través de la actividad física nosotros tenemos muchos beneficios, nos sentimos mucho más activos, mucho más alegres, tenemos más energía para hacer las cosas del hogar o a lo mejor otras cosas que hacemos extra, así que por eso es muy importante la actividad física para los niños, adultos y adultos mayores. ¡Gracias por ver el video!